20 años, cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas 20 años, cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina 20 años, de príncipes azules que se marchaban antes de llegar 20 tangos, de mansi en los baúles 20 siglos, sin cartas de papá 20 años, de mitos mal curados dibujando, dieguitos y mafaldas 20 vidas, hubiera yo tardado en contar los lunares de tu espalda le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú sus huesos son sobrinos de mis huesos sus lágrimas, los clavos de mi cruz de González Catán, en mi colectivo a la cancha de boca, por laguna van soñando, hoy ganamos el partido la germu que me engaña con la luna los muchachos de la doce más violentos cuando la cunan en la bombonera le piden a la virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera de la tropa por laguna de lasimp downs